Hasta el próximo domingo 12 de junio se extenderá el periodo de sesiones extras del Consejo Municipal de Cartago, el cual fue convocado por el Ejecutivo para evacuar varias iniciativas que estaban pendientes de surtir los dos debates reglamentarios para convertirlos en acuerdos municipales. Uno de ellos, que ya fue aprobado, es el proyecto que declara de utilidad pública unos predios localizados en la Plaza de Mercado, la cual va a ser renovada totalmente. Cuando le damos la autorización al alcalde para poder declararlo de utilidad pública, es para que el alcalde fije con los dueños de estos predios que anteriormente se rumora, porque no es quien sea la persona indicada yo para decir que si fueron vendidos o no esos predios, pero en ese momento aparecen unas escrituras de esos dos predios a nombre de unos privados. Entonces, por eso automáticamente el alcalde, porque eso viene de muchos años anteriores, el uso de esos predios que ya tienen registro, entonces para no pasar por encima de nadie en ese municipio como lo venimos haciendo acá, por eso le damos la facultad al alcalde para que se siente a negociar con estos dos dueños de estos dos predios que están ahí en la Plaza de Mercado. Este fin de semana se espera igualmente la aprobación de otros proyectos, entre ellos una autorización para la asunción de vigencias futuras. Para darle el estudio y aprobación a estos proyectos de vigencias futuras que son tan importantes para nuestro municipio, entonces podemos contar desde mañana los tres días hábiles que nos dan para que entre a segunda votación aquí en plenaria del consejo, va a pasar por la comisión de presupuesto, de ahí llegará la plenaria para votarla el domingo y el domingo mismo clausuraremos el segundo periodo de extras que fueron citadas el señor alcalde aquí en nuestra corporación. De otro lado, dijo que se está a la espera de una respuesta del Consejo Nacional Electoral para determinar quién será quien asuma a la curul que dejó vacante Benjamín Agrado Restrepo. Como él era el de oposición, digamoslo así, que el estatuto de oposición le da esa curul, entonces automáticamente el Consejo Nacional Electoral tiene que revisar en todos los partidos cuál es el que alcanza al umbral. Dependiendo cuál es el que alcanza al umbral, automáticamente me informa a mí y informa a la registraduría para que sea ellos los que entreguen la credencial a quien ocupa ese cargo. Entonces es un trabajo, digamoslo así, más dispendioso, ya que no pertenece a un partido político esa curul, sino al umbral dentro de todos los partidos que participaron se tiene que hacer ese reconteo, digámoslo así, de cuál fue la que más obtuvo votación para poder dar esa curul. Aunque todo indica que será el dirigente Roberto Moreno Posada, se espera el concepto de la entidad electoral para confirmarlo. Hasta que el Consejo Nacional Electoral no me certifique que es el concejal Roberto el que va a ocupar ese curul. Por ahora sigo esperando la notificación del Consejo Nacional Electoral que me ratifique que es él o que sea otro, porque son ellos, al bien saber entender, quienes revisan los umbrales de todos los partidos políticos y los que deciden quién es el que debe ocupar ese cargo en esa curul.